Pasó el tiempo. El rostro de Mimi seguía ofreciéndome mil misterios y su cuerpo un millar de dulces promesas. Pero en el fondo de mi mente acechaba el secreto temor de que hubiéramos escalado ya la cima de nuestra relación, de que ya todo fuera de cadencia. Pero entonces ocurrió algo. Pasó algo que nos puso a cada uno en diferente plano. Ocurrió en Gisbul, esquiando en vacaciones. Yo había alquilado un chalet. Estábamos los dos dentro de un ambiente acogedor. Allí, fuera, en la fría noche, una espesa nieve cubría las ventanas. El televisor como única luz. Mimi estaba tirada en el suelo atenta a un serial americano doblado al alemán. Y yo mirándola desde el sofá, en una especie de letargo ebrio. De pronto se levantó. Se acercó al televisor. Se abrió de piernas. Y se meó en aquella pantalla, como si quisiera emborronarla. El tiempo se detuvo por un instante. Me levanté del sofá y me arrastré hacia ella como un lunático. Me metí en sus piernas y giré hacia ella. Y de repente me vi sumergido en una cálida y dorada cascada. Salpicaba mis mejillas, escociéndome los ojos y llenando mi nariz. Y sentí en el cerebro como una descarga de muchos megavoltios. Tremenda, intensa. Y vi un resplandor cegador en lo más profundo de mis ojos. Y entonces sentí el orgasmo de mi vida. ¿Pero esto qué es? Ven. Fue como una hoja de fuego que me atravesara de parte a parte. Fue mi Nilo, mi Ganges, mi Jordán, mi fuente de juventud, mi segundo bautismo. Oye. Oye. Y... Gracias.